Hoy defendemos a la Iglesia Católica de Nicaragua, hoy defendemos al obispo Rolando Álvarez, al auxiliar Silvio Báez, a las hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Colcuta y a los miles de sacerdotes anónimos que únicamente tratan de dar esperanza a un pueblo cuyo adictador quiere robar. Dalien Ortega y Rosario Murillo han perseguido, encarcelado y expulsado a toda disilencia política en Nicaragua y ahora quieren subyugar a la Iglesia Católica. Ante esto es ante lo que hoy nos pronunciamos. Nos pronunciamos ante el verano más negro de la historia de la Iglesia en Nicaragua. Lamentablemente, hoy una vez más, por segunda vez en menos de seis meses, denunciamos un hecho ruin y mezquino que sólo dictadores del tipo de Ortega son capaces de superar. Acabar con el último resquicio de libertad de los seres humanos. Acabar con nuestra dignidad. La persecución a la Iglesia Católica no ha dejado de crecer en los últimos años y esta es la primera vez, la primera, que observamos a una Iglesia mayoritaria en un país víctima de la represión ante los ojos de toda la comunidad internacional. La Iglesia de Nicaragua es la última institución en pie y con legitimidad para oponerse al proyecto totalitario de dictadores, como es el caso de Ortega y Murillo. Por eso mismo, queridos colegas, la resolución que el Pleno debe aprobar no puede quedarse exclusivamente en una denuncia contra la represión a la Iglesia. No es sólo eso. El obispo Álvarez representa mucho más. Representa a un pueblo sometido a los designios de un dictador y, por eso mismo, todos aquellos a quienes Daniel Ortega ha quitado la voz hablarán hoy mediante esta resolución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.